Hola gente bonita, me agarraron a la mitad de la producción. Hoy vamos a hablar de la casa de los famosos. Tiene unos días que no les he podido grabar. Estoy a medio de la producción. Si viste el vídeo anterior, pues obviamente sabrás por qué estoy en medio de todo esto. Así que vamos a hablar rápido. Voy a terminar el maquillaje. Básicamente es como la segunda parte. Si quieres ver el inicio del maquillaje, lo puedes ver en el vídeo anterior. Se lo dediqué única y exclusivamente a Bárbara. Porque hay Bárbara en la que te has metido. Bueno chicas, les decía y chicos, les decía que vamos a hablar de la casa de los famosos. Vamos a empezar por el inicio. Me voy a ir rápido en ello para ir a la profundidad de las cosas. Pues ya lo saben, ¿no? El viernes hubo fiesta, se puso un poco turbia. O sea, no estuvo como que, uy, no hombre, qué bien estuvo la fiesta. Se estaba poniendo bien hasta que empezaron entre que las mujeres valen más, los hombres valen menos. O sea, a mí no me dieron el valor, el deporte no me valora y no sé qué tanto. Y a mí no me gusta llevarme así, que no sé qué. ¿Saben qué? A mí me gustó mucho cómo Wendy se defendió. Cómo Wendy dio su postura. Y me encantó lo que le dijo, ¿no? O sea, el que yo me lleve con ellos así no indica que tú lo tengas que hacer. Ahora, ¿en dónde está la final línea de saber si es bien o es mal llevarse como se lleva X o Y persona? Yo creo que depende de las confianzas que tú sientas por X persona para si te sientes cómoda llevándote o no, que es lo que hace Wendy. O simplemente dices, yo ese tipo de trato no me gusta. Pero tampoco es como para que digas, ay, como yo no me llevo así, yo no les voy a hablar. No voy a hacer que me hagan lo mismo que esa persona. Pues no, pones un top, dices hasta aquí, conmigo así no me gusta y ya está. No pasa nada, ¿no? Entonces Barbie empezó ahí como que, ay, es que yo, puede ser verdad que el deporte nunca ha valorado a las mujeres, pero no nada más es una cosa de México, es a nivel mundial, ¿no? O sea, las mujeres siempre les cuesta más en el deporte y es una cosa, es una realidad que no podemos decir que es una mentira. Pero creo, creo que no viene a cuento en este momento del concurso como para hacerlo sentir. Viene a cuento que nos cuente su historia deportiva, que nos haga ver cómo es el deporte, pero no venía a cuento en el momento en que, no, es que pues se han querido sacar a todas las mujeres, vean, todas somos mujeres las nominadas, siempre han salido. A ver, si salieron nominadas, es que no, a veces me molesta mucho cuando nos compramos ciertos cuentos feministas que no van, o sea, no es el lugar, no es el momento, no es el movimiento, no ha que hacer algo donde no, no. Si las mujeres salieron nominadas esta vez en este concurso, lamento decirlo así, no dieron la talla, no, no. Ninguna de las que entró supo hacerlo bien. Entonces ahí estaba el conflicto, ahí estuvo el problema, no es una cosa de que, ay, es que ellos nos sacaron, ay, no, ahí sí, la verdad, le doy la razón a Poncho y a Sergio, o sea, no, no metamos, no mezclemos temas que sí son de trayectoria importante y nada de que, ay, por eso, no, y que ellos son los hombres que nos han llevado, no. Ahí sí, lamento decir, no. Bueno, pues se puso turbia la, 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 la fiesta, luego ya se volvió a poner bien. Ay, luego Barbarita dio su show, ¿por qué no? Porque empezó que hay cosas graves de, ay, sí, ya, ya lo sabemos que hay movimientos, se lo explicó súper bien Wendy, hay movimientos que sí, yo tuve un caso muy cercano, lo dijo ella, lo dijo Wendy, yo tuve un caso muy cercano de, pues, de una chica que, no quiero entrar en detalles, pero nos dijo que, pues sí, y que son movimientos que se deben de cuidar y que no se deberían de tocar en la casa y que ella es Wendy, punto, y tú eres Bárbara, y punto, y que no te lo tomes a pecho. De hecho, ni siquiera iba con Bárbara, o sea, Bárbara que quería, es la típica de que, la mala copa. Está viendo que se está empezando a armar la fiesta y en vez de que ella se calme, no, ella todavía quiere empezar a ser más leña, más leña, pero ya, vuelvo a decir, vean el video anterior, que es parte de su personalidad, esta mujer, o sea, está en otro nivel. Entonces, dicho esto, pasó lo de la fiesta, todo muy bonito, al otro día un desayuno, con Sprite, con el, bueno, la marca de refresco, y algunos salieron, otros no, se rumoraba que era que porque a unos les había sentado mal lo que se dijo en la fiesta, tiene que dar contenido, ¿no? Nos tienen que dejar así como que, ay, sí, se enojaron por esto, ay, sí, lo otro. Entonces, pues, obviamente, parte más de la estrategia, que lo veo bien, si así lo quieren ver, está bien su rollo que nos quieren empezar a decir, que por eso discutieron o por eso pelearon, vale, perfecto. Luego, otras de las cosas que pasaron el fin de semana, ya se está empezando a descartar los teams, pero dentro del mismo team infierno. A mí me está gustando muchísimo lo que está pasando con Nicola y con Wendy. Yo ya lo había dicho, siento que no van a llegar a una relación dentro, pero que son parte esencial el uno del otro para llevarse de la mano hasta la final. ¿Qué pasó? No pasó dentro casi mucho en el fin de semana, excepto lo de la fiesta, que sí nos dio contenido para el fin, pero pasó más fuera. Es que en la casa ya está a unos niveles de ¿qué onda? ¿qué onda? A ver, las perdidas se nos vendieron. Ah, no, no es cierto. No, la verdad es que yo creo que Wendy, la más preciosa, no, Kimberly, la más preciosa, lo dijo muy bien. O sea, parte de su trabajo es hacer campañas, ¿no? Y no es que ya no apoyaran a su amiga, simplemente quisieron apoyar a Raquel, pagado o no pagado, lo quisieron hacer. De alguna manera iban a ir contra un contrincante muy pesado que es Sergio y obviamente entre más fueran las personas que apoyaran para que saliera, mucho mejor y más fácil iba a ser. Y si de eso ellos iban a llevar un beneficio, pues muy bien, ¿no? O sea, cada quien, ah, miren, yo estuve viendo el en vivo de Paola y me gustó la forma en que ella reacciona, me gustan sus valores, de que dice, no, yo no me vendo. Pues sí, está muy bien que ya no lo haya hecho, que ella tiene sus propios criterios y que si ella no quiere apoyar a nadie de la casa, que no sea su amiga Wendy, o quiere apoyar y no lo quiere, no quiere que se lo patrocinen, lo quiere hacer porque a ella le nace, también es correcto. O sea, yo de las dos formas lo veo bien, o sea, pero me dio mucha risa la controversia, la vez que estaba muy bueno. Otra de las controversias que también el fin de semana estuvo duro, ¿qué tal? Fue Newarka. Ay, Newarka, por favor, relájate, ya fue tu momento, ya brillaste, siempre has brillado, hija, ya sea por escándalos, ya sea porque aportas, pero siempre lo has hecho. O sea, este reality no es ni fue para Newarka, nunca ha sido para Newarka porque el primero se me saltó la barda por amor, que le duró dos veranos. Luego, el segundo quiso jugar pesado sin saber jugar y le superó la casa, yo otra vez vas para afuera. Entonces, no, estaba ayudando muy bien a su hijo, estaba haciéndolo muy bien fuera, pero luego se le fue de las manos, se metió con el Team Wendy, o sea, Newarka, ¿todo bien? ¿todo bien en casa? ¿Cómo se te ocurre? O sea, por ahí no vayas, no, no, hija, no, o sea, Wendy está trabajando al igual que tu hijo, cada quien tendrá su estrategia, a lo mejor la de Wendy es divertirnos, darnos un contenido orgánico sin estar tanto que dos y le quitas a tres y entonces sube tal y entonces le restas porque Juan va a salvar a Pedro, así como está todo el día Sergio, no sé si es otra cosa que estar viendo eso, o sea, no, danos contenido, haznos reír, o sea, su contenido de Wendy es ser ella y yo me la estoy pasando, todos somos Wendy, todos, todos, todo el mundo somos Wendy, todos queremos o hemos reído con algún video, le vayas o no le vayas, la conocías o no la conocías, te has reído, entonces, su contenido de ella es ese, o sea, ¿qué quieres que haga que pelee con la gente? No, a lo mejor a ella no le gusta el conflicto así, ella lo ha dicho ya muchas veces, que ella no ha ido ahí a pelearse con nadie, que lo que le da hasta miedo dar puntos porque no le gusta el conflicto, claro, si la buscas la vas a encontrar, que fue lo que hizo en una de las fiestas, tanto la picaron, que casi que se iba ahí también con todo, con su, con Poncho y con Nicole, bueno, 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 la que armó ahí, bueno, total, que, pues no, mi New York, por ahí no, si ya te he dicho, es que a mí New York me gana y me pierdo, ahora mismo me tiene muy perdida, creo que a ella le importa tres pimientos, lo que yo piense de ella, ¿verdad? Pero es que yo creo que todo mundo ahora mismo tiene a New York, así como que ya hija, ya vete a tu casa, descansa, tómate un té como el que me estoy tomando yo, muy rico, por cierto, relájate un poquito, pero no tienes nada que hacer ahí, deja que tu hijo juegue, lo está haciendo muy bien, no le estropees el concurso, si ya sé que el niño paloma, o el niño halcón, no sabe hacer otra cosa que andar de argüendero, si hace otra cosa, creo que es un niño que nos está mostrando ciertos valores, que está dejando muy bien su edad, y que en otro, en otro momento, ya hubiera causado como más desastres, y no, no quiere, o sea, él no quiere llevar la trayectoria que ha llevado su mamá en realities, o la historia que ha llevado su mamá dentro de la televisión, y es válido, o sea, también su otra hija está en un top chef, o master chef, celebrity, oye, se le ve una nobleza a esa niña, que también ha metido una que otra, cuando da entrevistas, pero, es una niña que se ve también bien, o sea, deberías estar bien orgullosa de tus hijos, la edad de tus hijos son, nada que ver, a lo que tú eres, porque ellos quieren ser orgánicos, quieren serlo de otra manera, a lo mejor tú, en la privacidad de tu casa, eres así como tus hijos, y por eso tus hijos están así de educados, pero ya, ya hija, ya, tú en tu casa, mira el show, apoya a tu hijo, llévele porras, y ya, no te metas, y bueno chicas, ya dejamos a New York un ratito, me puse ya la base, que por cierto, me dejaron un mensajito el otro día, de Ivonne, contamina, poniéndote la base, con las manos, la estrella limpia chicas, pero bueno, gracias, gracias, agradezco todos sus mensajes, la verdad, que si, que si me hacen ruido, aunque sean buenos, sean malos, me hacen ruido, para mejorar como persona, siempre se aprende, nunca hay que darlo todo por sentado, chicos, bueno, dicho esto, regresemos a la casa, vamos a la casa, por favor, que se nos volvió a hacer, Jorge, es el nuevo líder, que tal esa, que tal esa, para no seguir la lista, que tenemos aquí, aplicaron la de, ay, no sé, no sé, no sé, no sé qué pasó, pero, pero, pero ganó, Jorge, para que no salga, este fin de semana, a ver, vamos a pensar, no, no es cierto, vamos a pensar, que si fue el juego de azar, que si fue, o sea, no fue que le dijeron a ti, tú ponte ahí, y ahí va a estar, o sea, no, yo creo que, bueno, yo como vi que salieron, y se pusieron, no creo que, que haya sido obra, pero bueno, todo puede pasar, porque a ver, recuerden que son televisoras, que están creadas, para hacer el show, y para nosotros, hacernos creer otra cosa, a ver, vamos a ponerlo en serio, recuerden, es un show, es un show, es un reality, hay cosas, que no van a ser verdad, que ante los ojos, nuestros, nos digan, que es verdad, no lo es, no lo es, es un show, vale, es un reality, muy parecido, a la realidad, si lo que vemos, y sus comportamientos, muchos están fuera de guión, son ellos, tal como son, pero otros, si tienen un marcaje, las cosas, como son, y no pasa nada, no pasa nada, aquí estamos nosotros, para ver, cuando los están marcando, o no, línea, vale, entonces, ayer dicen, que entró alguien, a la producción, de la producción, a regañarlos, no sé si sea verdad, la verdad, es que no lo sé, pero no dura, no dudo, la verdad, es que no dudo, ni tantito, que eso sea verdad, bueno, dicho esto, ganó, ahora vamos a ver, quién se va, quién se va, quién creen que se va, ay, si está bien querida, bien amada, por toda la casa, y también por el público, fuera, pues sí, nada más, y nada menos, que, va, sí o sí, Bárbara, pero sé que es lo que no me está gustando, que ahora parece, que ya no hay tin cielo, ni tin infierno, sino que ya todos, vamos parejo, ahora ya todos, estamos en contra de Bárbara, ahora todos, vamos a tener que darle un puntito, obviamente, eso va a favorecer, a los del infierno, y muy seguramente, no va a salir nadie, del infierno, ahí a exponerse, y van a salir, nuevamente, Paul, Barbie, y Bárbara, obviamente, Paul será salvado, por Jorge, porque pues se la debe, y no lo va a volver a exponer, y porque el otro, le va a estar haciendo, cábalas allá arriba, ay, porque Jorge, Jorge eres tan inocente, hijo, o sea, para unas cosas, muy listo, y para otras cosas, ay, 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 молодés, ay, 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 tener principios de saber estar y saber por dónde, por qué sí, por qué no, y no entrar al juego de ciertas cosas y no llevarte a la gente a su terreno eso es muy ya está, no hay más pero no es más inteligente que tú, o sea, la verdad es que no lo es, porque al final le aflora lo que es él y no es una persona que digamos que vamos a montar el show y qué buena persona es no, ya le limpiamos la imagen el muy absurdo se piensa que es lo que le han hecho sentir y por eso les decía que sacarlo el muy absurdo piensa cree, prevé en su cabecita que la gente lo está amando pero a quién quieres engañar, lo que él quiere hacer es un juego, ahí sí para que vean está marcada la situación lo que él quiere hacer es hacerte creer que la gente lo quiere psicología inversa, pero él está firmado hasta llegar a la final o sea, eso es una realidad si se pone nervioso cuando está ahí o cuando llega a estar poncho y demás porque si tienen como esa sensación de a ver si lo estamos haciendo tan mal que ahora sí van a decirnos que no que no llegamos a la final que rescindimos del contrato o sea, ellos están firmados ellos llegaron a una negociación para entrar ahí y obviamente que también dentro de eso ha de ver la letra chiquita de si te pasas de listo en esto te vamos a sacar cuando el público te quiera por eso los nervios pero que él sabe que no o sea, que él está ahí porque llegó a su negociación y punto o sea, no, 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 no y el absurdo cree bueno, anda de un creído él piensa que se va a quedar que lo quiere la gente ¡ay, Dios! si supieras que ahora la gente se está abriendo los ojos y se está dando cuenta que vas por Wendy no, hijo, no ahora cada vez se oye más eso de que Wendy no va a ganar que van por ella que Wendy se va a salir depende mucho del público de nosotros que hagamos esa presión social a la televisora que es una realidad que la televisora no va a querer que ganen es una realidad pero de que la presión social televisión está de racha de racha mala en muchos años este reality show le está levantando el evento básicamente esta Wendy es quien está levantando el evento si ellos no la hacen ganadora mucho del público que sigue a Wendy van a terminar por destruir esto o sea, se les cae el show 100% en el aspecto de que no van a volver a ver un show de Televisa o sea, porque va a estar no si Televisa es inteligente la va a dejar ganar y la va a llevar hasta la final pero si no no, bueno si ya está de capa caída Televisa no quiero ni saberlo así que bueno ni muy punto de vista perdonen chicas es que pues ya ya tenemos que empezar a ver cómo sacar al Tata porque está causando ya conflictos no está dejando jugar a nadie ahora ya todos le están venerando creo que este conflicto que tuvo con Bárbara no justificó a Bárbara lo que hizo estuvo muy mal en todos los aspectos todo lo que ha estado haciendo si es como que ya 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 hija ya vete a tu casa tómate unos días de relax porque estás perdiendo lo poco que te quedaba de carrera la verdad pero lo que sí quiero que dejarles claro ay ya quedó el maquillaje chicas cómo me quedó me hice una inspiración sí sí yo soy esa la adicta a Barbie sí sí está por todos lados plagado Barbie 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 entonces yo dije yo voy a hacer un maquillaje inspirador en ella mientras echamos el chisme ¿por qué no? espero que les haya gustado es un look un poquito más así voy a quitarme la palabra agresivo porque no está muy bien pero es un poquito más potente más y el color más fuerte pues obviamente lo puse en la parte baja hice un delineado más profundo y ya está pero bueno sigamos los labios no les quise meter mucho color porque quiero que el protagonista obviamente sean mis ojos yo digo que después de esta nominación no sé qué tengan que hacer no sé no sé no sé pero tenemos que ya deshacer ese grupito porque está haciéndolo fatal este tipo ni siquiera los está dejando jugar como deben de jugar o sea ya es todo el tiempo pisar a los demás y llevárselos al huerto el único que se le resiste es Paul le da por su lado pero siento que en algún momento Paul va a terminar no sé también entrando al juego pero bueno Wendy la veo muy bien la veo ahí triunfadora con Nicola en momentos ya también la está desquiciando la casa es normal va en la quinta semana una persona que no no sabe estar en casa pues esto debe de ser una cosa máxima pero bueno pues eso es lo que les digo eso no está en guión eso sí es la desesperación que dices no por mucho que yo haya firmado algo pues ya me quiero ir a mi casa ya se acabó esto ya no hay nada que hacer que también si me lo pones a mí en punto personal yo no lo viviría así yo diría güey son seis semanas mi vida sigue ahí o sea no es como que estoy aquí me quiero morir no o sea no son seis semanas vas a poder estar en tu vida va a continuar después de esas seis semanas ocho semanas que estés ahí dentro va a continuar entonces vive la experiencia vive ese momento está súper bien ten esos momentos de soledad con gente que no conoces ve el comportamiento del ser humano y ya está yo no sé por qué les da ese ay no yo no quiero estar pero bueno vamos a comprender a Wendy vamos a esperar a que ya vuelva a entrar en su ser aparte ya está cada vez más cerca de Nicola Nicola ya ya aceptó que es pansexual ya dijo sí 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 de aquí soy ya han tenido como ciertas negociaciones de yo tú y tú y yo y así entonces con que los veo ya más compenetrados y me gusta ojalá que lleguen los dos a la final y que no saquemos a Nicola y bueno hasta aquí el resumen vamos a ver qué va a ser la prueba qué vamos a hacer qué va a pasar esta semana pero se vienen se vienen sorpresas